El día de hoy visitamos en compañía de los alcaldes de Choachí, Fomeque y Uaque, la vía que sale hacia Choachí desde Bogotá, con el fin de mirar y establecer las medidas que debemos realizar en conjunto para favorecer la vida de los ciclistas y también favorecer la movilidad. Se están mirando y revisando todos los problemas que se están presentando para tomar decisiones y buscar alternativas que permitan que haya una buena seguridad para los ciclistas y también evitar la accidentalidad. Buscar una armonía, una sana convivencia y sobre todo garantizar la vida de las personas que se movilizan ahí. Apenas salga uno de casa debe cumplir las normas de tránsito, como peatón, ciclista, usuario de la vía, motociclista y en su vehículo. Para los alcaldes de la vida nuestra vida es igualmente importante, no por el hecho de tener carro, digamos, a veces podemos pasar ni tampoco por ir en bicicleta, pasar por encima de los demás. Si somos todos respetados, pues vivimos más tranquilos. También un buen mantenimiento de la bicicleta para circular por estos lados porque la seguridad es lo primero. Una visita de reconocimiento para poder plantear estrategias en conjunto entre ellos y nosotros, entre el gobierno nacional y el gobierno territorial para que los ciclistas estén protegidos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.